defienda la justicia hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de babilonia sadrack mesac y abed nego estos varones o rey no te han respetado no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado entonces nabud codonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a sadrack mesac y abed nego al instante fueron traídos estos varones delante del rey habló nabu codonosor y les dijo es verdad sadrack mesac y abed nego que vosotros no honráis a mi dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina de la flauta del tamboril del arpa del salterio de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho porque si no la adora adoraréis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo y que dios será aquel que os libre de mis manos sadrack mesac y abed nego respondieron al rey nabu codonosor diciendo no es necesario que te respondamos sobre este asunto he aquí nuestro dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano o rey nos librará y si no sepas o rey que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado amén